A pesar de que han transcurrido más de 20 años sin un título de liga para Cruz Azul, José de Jesús Corona comentó que el hecho de haber calificado el torneo pasado a la liguilla, le permitió al equipo trabajar con tranquilidad durante la pretemporada de cara al inicio del clausura 2018. Cruz Azul vuelve a ser protagonista en cada uno de los torneos, y bueno yo creo que se dio un paso muy importante la temporada pasada al mando de Paco, y bueno queremos seguirlo haciendo ahora con Pedro, ya con esta base sólida, con esa idea futbolista que ahora la cambiamos, pero bueno la manera de trabajar, la intensidad, el compromiso se va a seguir haciendo. Aceptó que existe la necesidad de conquistar el título, sin embargo afirmó que lo mejor es no hablar y demostrar en la cancha que tienen el nivel para romper con la sequía. Bueno, eso hay que demostrarlo, yo creo que semana a semana, nos estamos preparando de muy buena manera, estamos trabajando todos con esa mentalidad, con esa idea de poder llegar a lo máximo, en este caso es lograr el campeonato y bueno, más allá de hablarlo y decirlo en entrevistas o por demás, yo creo que lo más importante va a ser demostrarlo cada uno de los partidos que se juega. Bueno, yo creo que ya hay una base sólida en el grupo y eso es algo muy importante, aunado a que llega también un gran entrenador, que nos deja muy clara su idea futbolística, y que bueno, se han incorporado jugadores de calidad, que vienen a aportarle también al mismo grupo, y yo creo que por eso Cruz Azul puede estar para cosas importantes, pero antes que nada, como lo dije hace un momento, cada uno de nosotros y en grupo también, tenemos que demostrarlo semana a semana.